bueno mis amigos este día ando por aquí trabajando y no trabajar yo solo por aquí ando aquí poniendo tallos señores para los que no saben que es tallo eso es tallo losa no sé cómo lo llaman en otros países y me pueden comentar ahí todo eso que mira no he puesto yo todo esto estoy poniendo instalando me falta bastante todavía que instalar señores tengo bastante trabajo todavía aquí y quiero decir lo que les quiero decir es esto señores miren yo le había prometido una rifa entonces voy a rifar medio día de mi trabajo ok entonces voy a rifar 100 dólares señores en mi canal así como lo había prometido hace unos días voy a rifar 100 dólares en mi canal la única el único requisito es estar suscrito en mi canal y dejar mi comentario para poder ganar señores así como hicimos con el otro sorteo de los 50 dólares así lo vamos a hacer con los 100 dólares muchachos así que espero este que los que no están suscritos se suscriban a mi canal y que sigan ahí viendo mis vídeos para seguir creciendo ahí más en mi canal señores les agradezco mucho por estar siempre pendiente de mis vídeos y darle mandarle un saludo también ahí a mi amigo ahí iván somos amigos ahí andamos pescando ahí donde donde nos apunte la nariz vamos a pescar y ahí andamos un saludo para todos señores y gracias por siempre estar pendiente de mis vídeos y no esperen ahí vea el sorteo de los 100 dólares así que por favor les pido que compartan el vídeo para que más personas se sigan suscribiendo y tengan oportunidad de ganar los 100 dólares señores que voy a rifar la otra semana señores el viernes de la otra semana voy a sortear los 100 dólares en mi canal el único requisito es estar suscrito en mi canal y dejar un comentario en cualquier vídeo señores así que vamos a estar pendientes ahí de la rifa y suerte para el ganador ver al que sea ganador de los 100 dólares un saludo para todos y gracias por estar siempre pendiente de mis vídeos y no olviden suscribirse las aventuras de palillo chapón señor un saludo y ahí estamos un saludo